El infinito poder de sanación de la mente. Capítulo 8. Sanar con el fuego, el aire y la tierra. Los elementos fuego, aire y tierra, aunque se utilicen menos que la luz y el agua en la sanación tradicional, pueden ser muy eficaces, según tus necesidades o sensaciones. El fuego. Olas de fuego benéfico vienen hacia ti y rodean cada célula de tu cuerpo. Estas llamas irradiando calor, salud y felicidad. Ellas arden y consumen todos los males físicos caracterizados por el frío y la falta de vigor y energía. El aire. Piensa que un aire puro barre tus problemas circulatorios, tus dificultades respiratorias o tus congestiones y libera tus células de sus toxinas. Él purifica y aumenta las cualidades sanas de tu respiración y tu circulación, aportando salud a cada célula de tu cuerpo. Imagínalo quizás como una bella música al interior de ti. Si tienes una radio cerca de tu cama, puedes escuchar el sonido de la música como si estuviese en tu cuerpo, aportándote tranquilidad y salud. La tierra. Cuando la enfermedad provoca en ti dudas, miedos o pánico, recuerda hasta qué punto tu mente, por ella misma, es fuerte y tu cuerpo resistente. Siente su solidez y tu poder físico, y consagra algún tiempo alegrarte de las cualidades terrenas. Visualiza tu cuerpo entero como siendo el planeta Tierra, inquebrantable y renovándose a sí mismo, a pesar de las debilidades pasajeras y las contracciones de la enfermedad. Entra en todos los detalles que quieras. Percibe tus huesos, músculos, nervios, piel y todos los otros elementos de tu cuerpo como robustos. Imagina la Tierra en ti. Piensa que tu cuerpo o tus células son tan sólidas como montañas, tan sanas y capaces de regenerarse como los árboles, tan bellos como toda la naturaleza. Sanar con la ayuda de los demás. En el Tíbet, tradicionalmente, los maestros espirituales sirven a los demás cuidando su bienestar físico y mental. Como dispensadores de sanación física, los maestros realizados se apoyan en métodos esotéricos del budismo tántrico que incluyen la meditación, la recitación de mantras y algunas sustancias como plantas medicinales bendecidas. Para las prácticas más avanzadas del budismo esotérico es necesario poseer una profunda experiencia de la meditación, un conocimiento de los textos tántricos y la transmisión directa de las enseñanzas por un maestro auténtico. Sin embargo, las enseñanzas ordinarias que encontramos en los libros mencionan claramente que todos pueden sanar por medio de rituales efectuados por una tercera persona. Los occidentales, orgullosos de su racionalismo, rechazarán quizás la idea de que la intervención de un curandero pueda ser eficaz. Se dirán quizás que es puro charlatanerismo que ellos no creen en la magia. Por lo tanto, esos que se creen modernos y racionales tienen una gran confianza en los médicos. Esta especie de fe profana no está únicamente ligada a la eficacidad de las terapias modernas. Ella es igualmente debida al hecho de que un buen médico puede ayudarte a ver las cosas de manera positiva. Su efecto es a veces tan poderoso que puede galvanizar los recursos interiores del paciente y ayudar al sistema inmunitario a beneficiarse de las terapias convencionales. El punto de vista budista es que la sanación viene de nosotros mismos, pero los otros pueden contribuir. Es lógico, cuando buscamos un médico clásico, elegir a alguien que se comporte bien con sus pacientes, un socio capaz de asistirnos en nuestra propia sanación, teniendo una actitud armoniosa y una mente abierta. El sentido común nos enseña que debemos alegrarnos por el amor bondadoso que los demás nos testimonian. Los que se sienten amados son más capaces de enfrentar la enfermedad. El amor nutre nuestra mente, como el sol y la flor. El hecho de poder compartir sus emociones con un grupo de ayuda mutua puede también ser benéfico. E incluso, si estamos solos con nuestra enfermedad, aún nos queda un método poderoso y eficaz, amarnos a nosotros mismos de manera abierta y relajada. También es posible ser sanado por otros por medio de la meditación. Mientras que muchos de nosotros prefieren sin duda practicar los ejercicios de sanación, algunos pueden ser ayudados con éxito por cualquiera haciendo el papel de sanador. El método siguiente, adaptado de fuentes budistas tibetanas, puede resultar muy poderoso si estamos suficientemente abiertos. La energía de sanación se encuentra a veces en el interior de nosotros, lo que no impide que a veces necesitemos una ayuda exterior para liberarla. Para este ejercicio, el sanador y tú debéis estar bien dispuestos uno hacia el otro y abiertos a la meditación. Túmbate los ojos cerrados. Respirad los dos profundamente dos o tres veces, considerando que todas las energías negativas de tu cuerpo y tu mente son expulsadas en el momento de la expiración. Relájate un momento en la sensación de relajación y de espacio que resultará antes de operar la visualización siguiente. En general, imaginamos la luz benéfica de la fuente de poder saliendo de las manos del sanador. Pero sanador y paciente pueden considerarse uno al otro la fuente de poder. El sanador tiene sus manos abiertas, las palmas giradas hacia abajo, o ligeramente más arriba del medio de tu cuerpo, o en el lugar del dolor, o donde están las energías negativas. Visualiza que la luz se lleva lejos todas las enfermedades, las tristezas y las inquietudes. Tocando apenas tu cuerpo, las manos del sanador se desplazan lentamente hacia tus hombros y después descienden a lo largo de tus brazos. En el momento en donde, de sus dos manos, el sanador hace el gesto de extraer la enfermedad por la punta de tus dedos y la lanza a lo lejos. Debéis los dos estar firmemente convencidos que eso de lo que sufres ha sido completamente sacado. El sanador vuelve a realizar la operación, lentamente, empezando por la zona enferma, pero esta vez arrastrando el mal en la dirección inversa y haciéndola salir por la punta de tus pies. Repetid esta operación tanto tiempo como os parezca necesario mientras estés cómodo haciéndolo. Según otro método, el sanador da un masaje suavemente en la región neurálgica con la palma de sus manos, con un movimiento lento y en el sentido de las agujas del reloj. Sanador y paciente visualizan y sienten que una lluvia de luz llena de energías benéficas, de calor, felicidad y alegría, salen de la fuente de poder a través de las manos del sanador, como los rayos del sol que entran por la ventana. Imagina que las manos son esa ventana por la cual la fuente de poder transmite directamente su luz caliente, clara y dispensadora de salud. Gracias a los sentimientos cariñosos y generosos del sanador hacia ti, el poder de sanación se multiplica, como la luz a través de una lupa o un prisma. Todos los efectos de la enfermedad han desaparecido, como la imagen de flores que florecen al contacto con el sol, tus células florecen, llenas de energía benéfica. Cuando sientes que tu cuerpo está saturado con estas energías de salud, el sanador deja su mano inmóvil para estabilizarlas. Al final, podéis los dos permanecer en la naturaleza abierta. Se puede variar este ejercicio imaginando que esas luces parecen rayos láser, reduciendo a cenizas la enfermedad que después es llevada lejos, o también que flujos de néctar llevan esa enfermedad y llenan de salud las partes débiles de nuestro cuerpo. Algunos pueden ser ayudados por las oraciones de otro o por el poder de algunos objetos o lugares sagrados. Si alguien efectúa una práctica espiritual para ti, intenta establecer un lazo material con él. Una contribución financiera, por ejemplo, siempre que eso refleje una generosidad auténtica, puede ayudarte a sentirte más abierto. En cualquier caso, es esencial tener fe en la fuente de sanación. Cuando yo tenía unos 15 años, un gran número de personas pasaron un mes reconstruyendo el apartamento en donde yo vivía en el monasterio. Dos mujeres que colaboraban con los trabajos estaban muy enfermas y la medicina no podía hacer nada por ellas. Ellas sufrían de peken tretok, un desorden de la flema que representa uno de los problemas más graves de salud en nuestra región, sobre todo en los ancianos. Esta enfermedad impide tragar o digerir los alimentos y se muere lentamente de hambre. Yo hice una pasta de shampa, harina de cebada tostada mezclada con mantequilla y después de bendecirla, recitando oraciones, yo se la ofrecí. Ellas no tuvieron ninguna dificultad para comerla. Antes de salir del monasterio, ellas cogieron una gran cantidad de esta pasta para mezclarla con un poco de su comida. Al cabo de algunos meses, ellas estaban completamente sanadas. Esta enfermedad afectaba a muchos laicos y religiosos, incluso a mi abuelo, que murió cuando yo tenía cuatro años. Cuando yo mezclaba la harina y la mantequilla para hacer la pasta de shampa, yo visualizaba a Pazma Sambhava en el cielo encima de mí. Yo le abría a mi corazón con una gran devoción y yo invocaba su poder de sanación repitiendo un mantra. Entonces, yo visualizaba que de Pazma Sambhava salían energías de sanación bajo el aspecto de luces maravillosas llenas de calor y felicidad. O a veces, bajo el aspecto de flujos de néctar que se disolvían en la pasta. Yo pensaba entonces con convicción que la pasta estaba cargada de bendiciones capaces de sanar los problemas de la flema. La shampa se transformaba en un remedio eficaz gracias a tres principios de sanación. Estas mujeres tenían una confianza total en mi poder de sanarlas. Ellas estaban preparadas por su karma para recibir las bendiciones. Y mi devoción era lo suficientemente intensa para invocar el poder de Pazma Sambhava. Sanar siendo consciente de los movimientos físicos y energéticos. Túmate sobre la espalda, sobre un colchón confortable, poniendo cojines para relajar los músculos. Después, lentamente y relajadamente, efectúa los ejercicios siguientes, consagrando a cada uno de ellos uno o dos minutos. Respira profundamente una o dos veces, abandonando todas las tensiones y todas tus preocupaciones mientras expiras. Relájate física y mentalmente. Sé consciente de tu cuerpo entero. Siéntelo. Siente la tranquilidad que lo llena después de haberte relajado. Sé consciente de tu espalda que descansa sobre el colchón y siente como la fuerza de la gravedad tira dulcemente de ti hacia la tierra. Eso te ayudará a estabilizar las energías fluctuantes y tus pensamientos errantes. Sé consciente de tu respiración con una sensación de infinito. No solamente el aire de tus pulmones, sino también la respiración de cada célula de tu cuerpo desde lo alto de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Estas células respirando suben y bajan con un movimiento natural, tranquilo y firme. Siente el movimiento y la energía en cada parte de tu cuerpo. Las arterias, las venas, los músculos, la sangre, los diferentes órganos, el cerebro, la columna vertebral, los huesos, la piel y sobre todo, la parte que hay que sanar. Después, siempre siendo consciente de esta energía tranquila, practica los ejercicios siguientes de 10 a 20 minutos. Muy relajadamente, muy naturalmente, mueve la parte de tu cuerpo que hay que sanar de delante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de lado. Puedes pasar un minuto o dos para moverlo hacia un lado. Y después, uno o dos para moverlo hacia el otro. Durante estos movimientos, es importante que seas consciente, relajadamente, totalmente, sin distracciones, de la continuidad del movimiento. Sé consciente de la manera en que el movimiento más pequeño en esta única parte del cuerpo se resiente en todo el cuerpo, como olas que llegan una tras otra. Sé consciente de la tranquilidad y felicidad íntimas que circulan en ti gracias a estos movimientos. A veces, no tienes necesidad de moverte, puedes simplemente imaginar que lo haces o pensar que la energía se desplaza con la conciencia de tus sensaciones. Después, efectúa el ejercicio siguiente durante algunos minutos. Imagina y siente que la fuente de poder envía una lluvia de luz o de néctar de bendición que llena tu cuerpo y, en particular, el lugar que hay que sanar. Siente que la energía benéfica y maravillosa que sale de la luz se multiplica, como cuando se echa aceite en el fuego, y sé consciente de las olas de bienestar que recorren tu cuerpo. Concluye el ejercicio relajándote en la conciencia de tu cuerpo y tu mente en la unidad y la naturaleza abierta sin apegos ni discriminaciones. Este ejercicio permite estabilizar los pensamientos y las energías incontrolables y unir de manera armoniosa el cuerpo y la mente, cultivar las percepciones positivas y las energías sanas y ser conscientes de la fuerza, la paz, la alegría y el poder de sanación que poseen nuestro cuerpo y nuestra mente. Después de haber dominado este ejercicio, intenta utilizar esta misma conciencia de las energías benéficas al mismo tiempo que piensas, sientes, andas, miras, cuando estás sentado o de pie o cuando duermes, hablas, trabajas o haces tus actividades cotidianas. Sanar gracias a la energía de la naturaleza. Aunque la verdadera fuente y la meta final de la iluminación se encuentran en la mente y no en la naturaleza que nos rodea, esta naturaleza puede otorgarnos un profundo sentimiento de bienestar. Cuando nosotros la amamos, ella nos permite salir inmediatamente de nosotros mismos y nuestras preocupaciones. Todos pueden abrirse a ella sin esfuerzo. Es suficiente con tener abiertos los ojos y nuestros otros sentidos para que su belleza nos acerque a nuestra propia realidad. La apertura de la conciencia nos lleva a la verdadera naturaleza de nuestra mente. Yo me di cuenta del poder relajante de la naturaleza cuando yo estaba en el Tíbet. Aún era muy joven y yo escuchaba la sinfonía del viento en los árboles y los valles y el cantar de cada río. incluso el silencio total era como una música. Podemos sustentarnos y alegrar nuestro corazón delante del majestuoso y paternal poder de las montañas, de la generosa luz del sol y de la luna o de la inmensa presencia del océano. Incluso si vivimos en una ciudad muy poblada la naturaleza siempre está presente en una hoja en el suelo o en un seto mojado después de la lluvia. Y siempre hay estemos donde estemos el gran espacio maternal abierto e infinitamente bondadoso del cielo. Nosotros no necesitamos comparar la naturaleza a nada de nada. Ella tiene el poder de tranquilizar y calentar pero al fin y al cabo ella está más allá de las metáforas y conceptos. La describimos con palabras pero la experiencia más pura que podemos hacer de ella consiste simplemente en ser conscientes de su realidad. La naturaleza está liberada de límites etiquetas presiones o tensiones. Si disfrutamos de su presencia de manera abierta con una conciencia sin artificios podemos reducir las barreras creadas por nuestras discriminaciones y nuestros apegos. A veces nos sentimos solos y tristes en medio de la naturaleza inmensa. Es simplemente debido al hecho de que nuestro pequeño yo tiene consciencia de sí mismo. En lugar de preocuparnos aceptemos tranquilamente nuestra sensación. Podemos alegrarnos. Sin nuestra impresión de soledad nosotros permanecemos relajados una especie de iluminación puede producirse. Son muchas las maneras en las que la naturaleza puede ayudarnos a relajar el dominio de nuestro yo. Según el budismo el mundo físico también nuestro cuerpo está constituido de los elementos tierra, agua, fuego, aire y espacio. La contemplación de las cualidades positivas de estos elementos en la naturaleza bajo el aspecto de un árbol, una flor o el océano es un método natural de sanación. La tierra. Nuestra madre tierra soporta todo, lo bueno y lo malo, la fuerza y la debilidad, con una majestuosa tolerancia. Ella está presente para todos en momentos de prosperidad y de miseria. Ella permanece tranquila, que brille el sol o que la tormenta esté rugiendo, invariable de día o de noche. Es nuestra base firme, nuestro hogar. Con cuidado y respeto siéntate o acuéstate con la espalda sobre la tierra o la arena o una roca. Tócala con tus manos o pies. Siente su solidez, su fuerza y su naturaleza majestuosa. Contemplando su fuerza y su estabilidad, espontáneamente tu mente se impregna de estas cualidades. Imagina que todas las energías mal sanas de tu cuerpo, esos que te inquietan, te ponen ansioso o improductivo, son eliminadas. Únete con el poder infinito de la tierra. Agradece a esta tierra que nos ha nutrido con su energía benéfica, su tolerancia y su generosidad. Esta contemplación es benéfica para los que son apresurados, soñadores, esos con una mente incontrolable o débil, esos que no tienen sentido común, concentración, disciplina o un liderazgo fuerte. El agua Contempla el carácter tranquilo, relajado, purificador, recolector, conciliador del agua. Relájate mirando el flujo de un río coherente, poderoso y siempre armonioso. Delante del océano siente su inmensidad, deja tus sentidos gozar hasta la saturación del aire vigorizante, del ruido y del espectáculo del oleaje incesante. Observa el juego de las olas, siente su energía y su belleza cuando ellas se elevan, forman una cresta y caen. Cuando bebas agua, vive plenamente la satisfacción de saciar tu sed. Siente la pureza del agua cuando la tocas, su naturaleza relajante cuando te bañas o nadas. Considera que ella te purifica de todos tus problemas. Cuando la lluvia cae, siente la tranquilidad que ella te procura. Considera que ella nutre tu vida y tu desarrollo interior. Si te sientas relajadamente cerca de un lago tranquilo o de un río, tu mente se vuelve naturalmente tranquila y clara y el agua en su pureza suscita en ti un sentimiento de reverencia. Si no puedes ir cerca de una extensión de agua que te inspire, el simple hecho de imaginar que estás sentado en un lugar así puede hacer que tu mente se tranquilice. Para los que les cueste ser lógicos, ordenar su vida o terminar un proyecto, puede ser útil contemplar la energía coherente, tranquila y fluida del agua, esta cualidad por la cual ella nutre la vida y mantiene las cosas unidas. El fuego El fuego destruye pero también crea. Su calor y su luz permiten a la vida desarrollarse, florecer y llegar a su plena madurez. Cuando medites concéntrate en el carácter vigoroso, poderoso, ardiente del fuego. En la vida de cada día alégrate del calor, la luz, la energía penetrante del sol. Imagina que todos los actos negativos, las energías muertas y los problemas de tu vida se transforman o se consumen por el fuego benéfico. Siente tu cuerpo y tu mente llenos de calor y ardiente energía que hacen madurar todas tus cualidades positivas. siente el calor hasta el punto de unirte a él. Imagina el universo entero lleno de la energía infinita del fuego y alégrate de su poder de sanación. Esta contemplación es particularmente benéfica para los que no están inspirados o motivados para realizar sus metas o involucrarse plenamente en la vida. El aire El aire que nos rodea dulcemente nos da la vida y nos permite respirar. Sé consciente de todas las formas que adopta cuando está inmóvil o cuando se mueve y cambia. Acoge la fuerza del viento tan poderosa que ella te parece que puede alzarte hasta el cielo. Acoge la dulce brisa que acaricia tu cara y tu cuerpo como si ella tocase con amor cada órgano y cada célula. Concéntrate en tu respiración y sé consciente del menor de tus movimientos como si el universo y tú solo fueseis uno en tu aliento. mira y siente la naturaleza asombrosa del aire omnipresente y de una ligereza absoluta. Imagina que por el contacto con el aire benéfico todas las energías negativas y todos los problemas son alzados y llevados lejos de tu cuerpo y tu mente sin dejar ningún rastro. Imagínate lleno de la ligereza y la omnipresente energía del aire. Sentir el movimiento del aire y su ausencia de pesadez en la vida de cada día o durante los ejercicios de visualización puede inspirar a los que son lentos y los que se sienten pesados aburridos perezosos o sin entusiasmo. Sin embargo las personas excitables con la mente rápida deben mostrar habilidad y mesura utilizando la energía del aire. El espacio Contemplar la naturaleza abierta del espacio el único elemento que es inmaterial permite sentir el carácter abierto de nuestra propia naturaleza. el espacio es vacuidad ausencia de materia él acoge todo lo demás también a los otros elementos contempla la profundidad del cielo azul siente su naturaleza inmaterial que no se apega a nada mira y prueba su inmensidad su carácter infinito sé consciente del espacio y la naturaleza abierta de tu cuerpo mortal más allá de las cuestiones y elaboraciones mentales más allá de las nociones de tiempo y lugar abandona tus pensamientos y tus inquietudes y únete a la naturaleza del cielo contemplar el cielo puede aportar una gran paz sobre todo en un lugar muy despejado y con buen tiempo de hecho toda visión incluso fugaz del cielo tiene un poder relajante la bóveda celeste la noche sobre todo cuando el cielo está despejado puede igualmente incitarnos a la meditación en el cielo sin límite hay más espacio del necesario para nuestro sufrimiento entrénate a liberar en el espacio todos tus apegos tus dolores y tus tensiones imagina que todas tus inquietudes y pensamientos negativos se desvanecen como la niebla o las nubes sin dejar rastro disfruta de la sensación de bienestar y paz que te invade los árboles los árboles pueden ser una maravillosa fuente de sanación mental el Buda descubrió la naturaleza totalmente abierta de la mente cuando estaba sentado bajo un árbol contemplar la belleza de los árboles constituye una manera simple de unirse a la energía benéfica de la naturaleza comienza observando sus cualidades su naturaleza asombrosa que parece inmutable sin edad su fuerza cara al viento a las tormentas y al sol la manera en que soportan el calor y el frío su belleza bajo la nieve y la lluvia su vivacidad presta atención a la masa de hojas verdes quizás adornado con flores frutos o semillas mira más de cerca una hoja o un fruto en particular aprecia su belleza y vitalidad a su escala reducida el árbol entierra sus raíces como anclas en el suelo aprecia su fuerza y estabilidad comparables a las de una montaña su flexibilidad igualmente sus ramas que se mueven y se balancean graciosamente con el viento el día la noche como si ellas danzasen en una celebración que escapa a cualquier concepto o nombre abre tu conciencia a la fuerza la belleza y la magnificencia de los árboles y una sensación de bienestar y de fuerza surgirá espontáneamente en ti puedes también sacar la energía benéfica del árbol sentándote inmóvil por debajo o al lado de él o abrazando su tronco con tus brazos el árbol con sus raíces está conectado al poder de la tierra y con sus hojas y ramas a las fuerzas del cosmos el tronco es un puente vivo entre las fuerzas solares de lo alto y la tierra abajo las ramas que se extienden hacia el exterior representan la naturaleza que da y recibe en silencio pídele al árbol que te deje experimentar su energía después siente tocando dulcemente el tronco que te has unido a esta energía de la naturaleza siente al mismo tiempo tu propia energía elevarse en ti reconoce las fuerzas benéficas que percibes alégrate de todos los sentimientos positivos que surgen en ti permanece en ellos dejando todas tus ideas o tus pensamientos disolverse en la energía del momento presente a cambio regálale al árbol tu aprecio y tu amor siguiendo los principios de este ejercicio puedes extraer las energías benéficas de todos los elementos de la naturaleza contempla el mundo de manera relajada y aprende a apreciar el poder y la dimensión infinita de la naturaleza entera sin intentar apegarte a ella la vida cotidiana como sanación uno de los modos de sanación más importantes y eficaces consiste en transformar cada aspecto de nuestra vida cotidiana en un ejercicio de sanación en lugar de separar la meditación y la vida haz que ellas se unan si aportas una conciencia espaciosa a todo lo que haces permitirás a la ecuanimidad la claridad y la alegría florecer en ti cuando adquirimos buenos hábitos todo se vuelve sanación es por eso que debemos constantemente esforzarnos en cultivar una manera de ver de pensar y de actuar justa para transformar tu vida cotidiana la atención debe tener un papel esencial deja ir tus inquietudes y tus aversiones y permanece simplemente presente en el flujo de tus actividades hagas lo que hagas o cualquier cosa que pienses permanece con humor abierto y relajado cuando andes o cuando permanezcas de pie sentado o acostado permanece presente en lo que haces cuando miras una mesa o un cuadro cuando escuchas a alguien o una música hazlo con todo tu ser permanece totalmente presente a lo que estás haciendo tu mente se abrirá y se volverá más consciente y tu apego al yo se relajara aborda la vida con una actitud afectuosa y alegre los días festivos solo son unos pocos en el calendario pero no necesitas que sea un día festivo para sentirte feliz y alegre incluso cuando debes enfrentar los problemas o los desafíos habrás cogido el buen camino cuando tienes una actitud abierta los textos budistas tibetanos enseñan muchos métodos para transformar las actividades cotidianas en prácticas espirituales como siempre es importante saber cuáles corresponden mejor a tus necesidades yutok chatralwa un gran maestro que yo he conocido en mi adolescencia daba la siguiente instrucción para unir tu vida y la práctica de una deidad que para nosotros puede ser cualquier fuente de poder cuando estás sentado visualiza encima de tu cabeza a tu precioso maestro inigualable o tu fuente de poder y recibe sus bendiciones como luz muchas veces tú podrás así unir tu mente a su mente iluminada haciendo tus actividades cotidianas mira todas las formas como la forma del maestro todos los sonidos como la melodía de su palabra y todos tus pensamientos buenos o malos como su mente de sabiduría así los fenómenos surgirán como las cualidades del maestro comiendo visualiza a tu maestro en tu garganta y ofrécele la esencia de tus alimentos comida y bebida no te contaminarán nunca más y se volverán una fiesta sagrada durmiendo visualízalo en el centro de tu corazón la luz de su cuerpo bañando el mundo y los seres transforma estos últimos en luces y disuélvelos en ti así tú transformarás el sueño y los sueños en una absorción luminosa cuando tengas que dejar este mundo no te inquietes demasiado medita sobre la unión de tu propia conciencia con la mente iluminada de tu maestro despertarse despertarse puede ser un momento muy agradable y pacífico en el sueño el cuerpo y la mente cohabitan de manera natural después viene la mañana y tu conciencia se despierta en lugar de lanzarse directamente al ajetreo y bullicio de las actividades del día a día tómate el tiempo de percibir la unión de la mente y el cuerpo permanece cómodo en esta sensación de apertura y relajación respira profundamente dos o tres veces relajándote y libérate de las tensiones o pensamientos negativos que has podido acumular durante la noche dale algunos minutos de presencia a tu cuerpo y tus sensaciones disfruta del calor natural de tu cuerpo de la cabeza a la planta de los pies permanece abierto sin la más mínima limitación siente este calor y esta apertura y únete a ellos este acercamiento simple del cuerpo y de la mente puede servir de tela de fondo al resto del día comenzando tu jornada en la mañana puedes pensar yo intentaré utilizar este despertar y esta energía como la base de mis actividades diarias durante el día cada cierto tiempo recuerda el bienestar y la tranquilidad que sientes cuando te despiertas y déjalas llenar tu mente como la imagen de la tranquilidad y la energía de un vasto océano debajo de las olas incluso si al despertar una emoción u otra te perturba ese momento en donde la conciencia se eleva constituye un momento favorable a la sanación del hecho que al despertar nuestra mente está muy abierta es posible es posible fundirla en el dolor y hacer así que la sensación sea más tranquila si empiezas la jornada con un sentimiento de ansiedad relájate tranquilamente en tus actividades eso permite a tu humor cambiar puedes puedes igualmente utilizar un ejercicio de sanación para desbloquear tu energía al despertar puedes también imaginar que emerges de la ignorancia del sueño y que abres los ojos de tu mente a la sabiduría pacífica alegre luminosa y consciente desea igualmente que todos los seres hagan lo mismo es difícil no pensar inmediatamente en nuestros problemas terrestres habituales en nuestros deseos y nuestras emociones sin embargo en lugar de apegarte a estas emociones y seguir nuestra mente en el momento en donde se precipita como el viento vuelve a este sentimiento espacioso como hemos descrito te acostumbrarás poco a poco a despertarte espontáneamente a ese estado mental en otros métodos de entrenamiento budista imaginamos que somos sacados del sueño de la ignorancia por la voz alegre de seres iluminados deidades de sabiduría o por el sonido de sus instrumentos musicales que a veces son pequeños tambores también puedes visualizar que recibes las bendiciones de la fuente de poder recibir las bendiciones por la noche antes de dormirte visualiza la fuente de poder en tu corazón o por encima de ti que irradia luces benéficas durante tu sueño desde que te despiertas siente que ella ya está presente por encima de ti o bien visualízala elevándose al interior de tu cuerpo y colocándose encima de tu cabeza guiándote y protegiéndote disfruta del bienestar y la fuerza de su presencia comparte este sentimiento con todo el universo y pasa el resto del día en paz y alegría lavar y limpiar cuando te laves la cara los dientes o alguna parte del cuerpo imagina que todas las enfermedades las emociones negativas y las tensiones son llevadas lejos por el agua pura y que todo tu cuerpo irradia una energía benéfica cuando estás tenso utiliza los trabajos físicos para sanarte como en la historia del patriarca budista Lanchunpa relatado en el capítulo cuarto cuando limpies tu habitación laves tu ropa o saques la basura imagina que al mismo tiempo que el polvo y la suciedad eliminas tus impurezas emocionales mentales y físicas respirar el aliento es el hilo que nos conecta a la vida es la fuerza vital de la que depende continuamente cada ser si puedes transformar tu respiración en soporte de sanación espiritual este ejercicio transformará todos los aspectos de tu vida respira varias veces lenta y profundamente con la intención de liberarte de las inquietudes y todo lo que es negativo en ti cuando estés tenso deja tu respiración relajarse completamente alégrate de cada sentimiento positivo de cada cambio de humor de la más pequeña sensación de apertura y desea que todos los seres conozcan la paz y la liberación del sufrimiento ser consciente de tu respiración de vez en cuando a lo largo del día te traerá de vuelta a ti mismo cuando hagas un ejercicio físico puedes multiplicar sus beneficios físicos y mentales si respiras libremente en armonía con los movimientos de tu cuerpo y disfrutas del sentimiento de alivio y de energía que te da el aliento beber y comer es saludable beber temprano en la mañana una taza de agua caliente esto limpia el sistema digestivo dilata los tejidos y mejora la circulación de la sangre y de la energía es importante comer y beber cosas buenas y sanas en cantidades moderadas la comida debe ser consumida no únicamente para satisfacer nuestros deseos sino en función de nuestras necesidades físicas reales piensa en que eso que estás comiendo es nutritivo y disfruta prestando atención a cada sabor consciente de cada sorbo de líquido de cada bocado de comida sigue mentalmente el recorrido de los alimentos en tu cuerpo tan lejos como puedas siente que comer y beber no sirven solamente a satisfacer el hambre y la sed sino también a mantener la salud del cuerpo y la mente desea que todos los seres tengan tengan la misma experiencia que tú aprecia el placer de cada bocado de cada sorbo y muéstrate agradecido en algunos ejercicios budistas se considera la comida como un método de sanación por ejemplo imagina que luces provenientes de la fuente de poder la transforman en néctar benéfico y cómela después como una sustancia sagrada que otorga fuerza y alegría o piensa en el momento de comer esta comida me da la fuerza para que mi existencia se vuelva mejor y que yo pueda servir a los demás o también piensa en la comida como un regalo puro y maravilloso y ofrécela a tu fuente de poder visualiza la fuente de poder aceptándola con placer y bendiciéndola para tu bienestar después consume esta comida siendo consciente de que ella está bendecida este método une la devoción a las prácticas de generosidad y de percepción pura otro método consiste en comer con compasión hacia los innumerables seres que viven en nuestro cuerpo bajo forma de bacterias sabiendo que los alimentos también los nutren a ellos también se pueden percibir las cosas de manera pura y visualizar visualizarse bajo la forma de una deidad o incluso una asamblea de cientos de deidades entonces se ingiere la comida como una ofrenda bendecida un medio hábil inventado por la sabiduría para encontrar la paz y la felicidad andar dar un paso esta actividad humana tan simple y común puede volverse una pura alegría que estemos paseando sin un destino preciso o que andemos deprisa hacia un destino preciso una actitud tranquila y consciente puede transformar la marcha en un entrenamiento en la sabiduría de la atención y de la sanación a pesar de lo natural que es andar prestar atención exige práctica puede ser difícil al principio ser consciente de la marcha como una secuencia en la cual muchas acciones y elementos distintos entran en juego concéntrate primero en un aspecto particular por ejemplo el movimiento de cada paso a medida que tu atención se mejora ábrete a la energía de lo que te rodea el sol el aire los sonidos los olores el paisaje disfruta con la interacción continua de la mente y del cuerpo y anda anda una de las numerosas prácticas de andar consiste en visualizar la fuente de poder encima de tu hombro derecho e imaginar que giramos alrededor de esta imagen de paz en un movimiento circular que es una manera de manifestarle respeto cuando penetras en una casa un edificio una ciudad puedes también manifestar tu respeto a todas las personas que se encuentran en ella pensando yo entro en el mundo de los seres que sufren con la intención de ayudarlos o yo entro en una tierra pura de budas cuando dejas un lugar piensa yo llevo a los seres fuera del sufrimiento o también yo estoy agradecido de haber podido encontrar a estos seres que son todos budas estar sentado o de pie la posición sentada es la más importante para la meditación ella permite a la mente relajarse y desarrollarse con un mínimo de interferencias cuando no medites adopta una postura correcta y cómoda eso te ayudará a permanecer atento en tu vida cotidiana si estás consciente de estar sentado de manera estable eso te ayudará a estabilizar tu mente cuando estás de pie intenta intenta que tu cuerpo tenga una postura abierta sin tensión imaginando un hilo que te tira agradablemente hacia arriba desde lo alto de tu cráneo y endereza tu columna vertebral esta actitud tiene la ventaja de disminuir el cansancio ella te permite también estar más receptivo hacia los demás cuando te comunicas con ellos adóptala cuando debes hacer la cola en el supermercado o delante de una parada de autobús en lugar de enfadarte o de sentirte frustrado eso te ayudará a disfrutar plenamente del precioso instante de vida que se desarrolla mientras estás esperando trabajar el trabajo absorbe la más grande parte de nuestras horas del día desde la infancia hasta el principio de la edad adulta trabajamos duro estudiando año tras año después estamos ocupados en construir una carrera y ganarnos la vida finalmente cogemos el retiro y trabajamos duro para permanecer en vida para impedir que nuestro cuerpo y nuestra mente se separen y para evitar el aburrimiento y la soledad de la vejez la vida profana no nos deja tiempo para otra cosa que no sea el trabajo o dormir pero si utilizamos el trabajo como una herramienta de sanación podemos transformar nuestra vida en una mina de oro para el corazón y la mente para lograrlo debemos preservar en nosotros un centro pacífico sean cuáles sean las circunstancias que podemos encontrar en nuestro trabajo cada trabajo de empleado de oficina jardinero carpintero escritor u otro puede ser utilizado para expresar nuestra pacífica naturaleza interior esfuérzate en encontrar una ocupación que te interese naturalmente pero intenta también interesarte en cada trabajo que realices cuando todo está bien alégrate permaneciendo atento pero incluso si te aburres o te sientes frustrado puedes hacer igualmente tu trabajo con calma y atención considera cada tarea como agradable por lo menos en una cierta medida aprecia las personas que encuentres siéntete feliz y satisfecho cuando resuelvas problemas intenta ver las dificultades como un entrenamiento para la tolerancia y el dejar ir si te sientes prisionero de una situación particular dite a ti mismo yo no quiero estar en ningún otro lugar el lugar que yo amo es aquí decir esto con convicción puede permitir a tu naturaleza espaciosa florecer actitudes como la compasión y medios hábiles como la meditación sobre la luz no son la expresión de teorías vacías puedes aplicarlas en tu trabajo en particular el sentimiento de apertura que sientes cuando te despiertas o cuando recibes bendiciones puede servir de tela de fondo a toda tu jornada laboral gracias a él cualquier situación puede fundirse en tu experiencia espiritual como copos de nieve en el océano mirar mirar va más allá del simple hecho de fijarse en las formas y los colores que nos rodean los ojos son las ventanas a través de las cuales proyectamos nuestras energías mentales es suficiente una mirada para comunicar la bondad y la alegría los ojos de una persona negativa pueden llenar a los demás de amargura y dolor deja tu compasión brillar mirando a los demás de manera sonriente y amable tu mirada se volverá una oración una meditación y un remedio si miras a los demás con bondad y afecto no necesitas otras oraciones o ejercicios mentales si consideras el mundo exterior con calma y claridad tu ser interior reflejará esta energía positiva como un espejo hablar como nuestra manera de mirar a los demás nuestras palabras y nuestro tono de voz pueden tener un profundo impacto en nuestro corazón y sobre el corazón de los que nos rodean hablar con bondad y afecto se vuelve una oración en nuestro día a día nuestra voz puede ser relajante dulce firme y directa cuando la situación lo exige si delante de los demás permaneces mudo incapaz de comunicar puedes pedirle fuerza a tu fuente de poder e imaginar que tu palabra se purifica que el sonido de tu voz resuena con confianza como si proviniera directamente de la fuente de poder si tienes la costumbre de hablar antes de pensar eso puede causarte toda clase de problemas a ti mismo y a los demás piensa entonces antes de hablar y aprende a escuchar en lugar de utilizar la conversación como una ocasión de promover tu orden del día como un programa registrado con antelación permanece abierto y escucha lo que los demás tienen que decir eso parece evidente pero ¿cuántos de nosotros actuamos verdaderamente así? desarrolla en ti mismo el don de la escucha es otra manera de liberarte de la autoridad del yo dormir en las prácticas budistas más avanzadas la mente durante el sueño se funde en un estado de claridad luminosa al despertar se manifiesta como sabiduría trascendente de conciencia clara libre de apego al yo continuar la práctica de la meditación mientras dormimos exige de una larga experiencia espiritual llegamos a eso entrenándonos sinceramente y con constancia de todas de todas maneras si no podemos transformar el sueño en conciencia clara de la meditación existen algunas prácticas budistas simples que permiten sentirse bien cuando nos dormimos lo que en sí es una práctica de sanación visualiza visualiza muy dulcemente una luz o bien relajadamente y con devoción visualiza tu fuente de poder en el centro de tu cuerpo o encima de él inundándote con una luz que brilla igualmente en el exterior en todo el universo si deseas continuar tu entrenamiento más allá de la conciencia de la vigilia ten la firme determinación de continuar la experiencia de la clara conciencia de la meditación en el estado de sueño y mantén la visualización incluso cuando tu mente comienza a deslizarse hacia el sueño perseverando en esta práctica permitirás a la conciencia iluminada manifestarse espontáneamente durante tu sueño si te despiertas en medio de la noche vuelve a comenzar esta meditación con un sentimiento de apertura si sufres de insomnio imagina que tu cuerpo está hecho de luz estabilizarás tus pensamientos vagabundos concentrándote dulcemente con atención en tus pies o en tu vientre justo debajo del ombligo sintiendo la presencia de la luz en ese lugar ser consciente de tu respiración de manera relajada tiene un efecto muy relajante y ayuda a dormir el sueño como medio de iluminación otra práctica budista consiste en contemplar los sueños a la vez durante el sueño y durante el estado de vigilia nosotros tenemos la costumbre de pensar que nuestros sueños nocturnos son ilusiones pero es aún más sabio darse cuenta que el estado de vigilia es parecido a un sueño y al fin y al cabo ilusorio contemplar esta verdad permite reducir nuestros apegos y deseos habituales pensar en el sueño y la manera en que la vida es parecida a un sueño facilita la tarea de la mente durante nuestro sueño al momento de acostarte repite yo reconozco mis sueños como sueños yo no me apegaré a ellos ni me asustaré como si fuesen reales algunos practicantes de la meditación son capaces de permanecer conscientes y de hacer lo que ellos quieren con su mente mientras duermen ellos reconocen sus sueños como ilusiones y pueden por ejemplo volar alegremente por encima de peligros o transformar un demonio en un Buda entonces reconocemos los sueños como sueños y los fenómenos del estado de vigilia como sueños también cuando comprendemos esto en profundidad la avidez y los apegos desaparecen para los budistas esta práctica engendra una actitud de cuanimidad considerada como una excelente preparación para el importante periodo de transición entre la vida y la muerte este entrenamiento alivia nuestros sufrimientos durante el estado de vigilia por supuesto debemos guardar el sentido de la mesura yo recuerdo una persona mal aconsejada en el Tíbet que llegó a masacrar al ganado teniendo por pretexto las enseñanzas sobre el sueño la actitud sana consiste en abordar la realidad con una sabiduría alegre nosotros somos responsables de nuestros actos es lo que nos enseña la ley de causa y efecto el karma al mismo tiempo es verdad que la vida es cambiante efímera e ilusoria las grandes naciones y los grandes sistemas conocen el éxito y luego el declive los seres viven y mueren las cosas existen y después desaparecen durante los periodos de vigilia podemos percibir de manera más ligera las circunstancias reales que nos suceden imagina que será de ellos dentro de 100 años o incluso en algunos meses o incluso días grandes triunfos o grandes tragedias que nos parecen a veces tan reales y concretos algún tiempo más tarde sólo nos parecerán fábulas entonces no nos tomemos demasiado en serio podemos estar relajados y al mismo tiempo llevar una vida justa que nos parecen Gracias por ver el video.